Hola, 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 ¿qué tal mi gente? Ustedes saben mi nombre y hoy vamos a estar reaccionando la nueva canción de Sekibizini que lleva por nombre El Truchito y La Truchita. Esta canción es como dándole mención al Meloso y a la Perverso. Así que mi gente, por favor, suscríbanse y denle like al contenido que estamos haciendo. Así que vamos a darle una vez. Dale. No lo amo para mucho el video, así que... Aquí se ve como que están en el mirador sur Sekibizini, llega con un flow de negro. Vamos a ver qué es lo que vamos a transmitir en el video. Bárbara. Ok, Sekibizini dice que esto fue una historia real, que esto pasó de verdad. Así que cuando viene a ver Sekibizini nos va a tirar un chime de los barrios de eso. Uff! Ey! Ay, mi madre! O sea, Sekibizini va a decir la historia que pasó con El Meloso y La Perversa. Ustedes saben esa tendencia mucho, mucho tiempo en los barrios de lo que pasó con El Meloso, La Perversa y Rochi. Así que Sekibizini lo que va a hacer es contar la historia montada en una pista de playero. Ahí, mi madre. Que bobo, voy a estar. Ahí, mi madre. Se montó en la Mercedes, le dio pa' los barrios y le comenzó a chuliar. Mierda. O sea, Sekibizini está tirando pa'lante a Rochi y a La Perversa. O sea, él está diciendo todo lo que pasó esa noche. Ustedes saben que La Perversa se montó en la jipeta de Rochi, la Mercedes, y se fueron por ahí y subieron un par de videos donde Rochi se estaba besando a la Perversa. ¡Bárbaro, Sekibizini! Ajá. ¡Ay, mi madre, Sekibizini! Se está metiendo en rojo con esta canción. Aquí podemos ver por aquí atrás las modelos que están en patines y Sekibizini está como normal en una bicicleta. ¡Tan creativo, tan creativo! ¡Buenasita! Ok, es el coro de la canción. ¡Cambiando el tema, vuelvo para pita! ¡Ay, mi madre! Es el coro de la canción. El truchito y la truchita estaban chuliando. O sea, Rochi y La Perversa estaban chuliando después del lío del meloso. ¡Ay, mi madre! Señores, se va a calentar Sekibizini. Estaban chuliando. Estaban chuliando. El truchito de la tulita. Estaban chuliando. Estaban mangando. Ok, ok, vamos con el verso de Sekibizini, que dice así. Uno, dos, tres. ¡Ay! Ahí mismo. O sea, mientras el meloso estaba preso, la melosa lo que estaba haciendo era desacatar por ahí y en par y en par y desacatar, ustedes saben. Entonces, aquí Sekibizini dice que mientras el meloso estaba sufriendo, la perversa estaba haciendo de todo. En este lío estaba a dividir a la gente. Hizo una entrevista y ella dijo, ¿tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? O sea, Sekibizini dice que la perversa fue a lo foque a llorar, a hacer drama. Dice, para que la gente se compadezca de ella por lo que ella hizo. Pero ella ya puso el huevo. Y ella había puesto el huevo, así que ya no había más nada que hacer. Entonces, la entrevista de los foques ya se pasó de que, ¿tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Señores, delivery. Eso es normal. ¿Tú me entiendes? O sea, Sekibizini está diciendo que la melosa es una bipolar. Estaba llorando y el otro día estaba a rular y estaba a pillar. Qué desastre. Ok. Sekibizini, para curarse con lo que pasó ese día, se mete en una pita de un reggaetón viejo, de un playero de eso. Entonces, se sube en esa pita y comienza a cantar la historia que pasó con el meloso y la perversa y Rochi. Estaban chuleando, Rochi y la truchita. Estaban chuleando. Es muy pegajoso. Estaban chuleando. Esos viejos que esa gente estaban mangando. Ay, mi madre. O sea, Sekibizini está diciendo que eso no es de ahora, de que Rochi y la perversa están mangando, que eso es viejo. Y él lo está dando a la luz, eso. Eso va a traer pilas de problemas. Y ahí le deja caer. ¡Wii! ¡Me voy a matar! Ay, mi madre. Sekibizini, esa canción fue en Che. El chaco la sacó. Oye, adivina quién vino a la poeta. Yo soy Vicini. Ok, ok. Aquí terminó la canción. La canción es súper corta. Fue como para aclarar lo que pasó con el meloso y la perversa. Para Sekibizini en manga subió. Y ustedes saben. Mi gente, si les gustó la video de la acción, por favor, suscríbanse y denle a like. Estamos subiendo poco a poco, gracias al apoyo que me están dando. Así que, mucho amor por ustedes. Ustedes saben.